Música Cuidado, ¿qué? Bueno, ya hemos llegado a uno de los yacimientos donde hay dinos Y os voy a enseñar al final Por ahí ya se empiezan a ver Música Y tres huellas dinos caballos ¿Así? Música Música Acércate más si quieres Este es el que está ya, que pensábamos que era un T-Rex, pero es un Tarbosaurio Y estas son las huellas Música Hemos venido a este yacimiento Poyales se llama Porque aparecía un Tricerato en el mapa, pero yo creo que no hay nada O no lo conseguimos Puede ser Pero bueno, el pueblo es precioso Voy a intentar buscar el Tricerato Música 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 Mirad que bonito el paisaje Y escuchan los pájaros Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.